Hola amigos, soy Tony de Dunedain y mando un abrazo muy fuerte y un saludo a todos los seguidores de Metal Horse. Bueno, pues este sábado estuvimos en Alicante, la Sala Babel, en el Storm Metal Fest, organizado por Blackheaven. Pues pudimos disfrutar de todas las bandas, excepto dos, excepto dos por ausencias y problemas de salud. Pero bueno, así disfrutamos de las cinco restantes, pudimos entrevistarlas a todas, entrevistas más serias, menos serias, después está X-Trueno. Bueno, y vamos a dividir como siempre el vídeo en dos partes, porque si no es da de eterno, vamos a empezar. Bueno, la banda que abrió la velada fue Full Resistance. Grupo desgenerado, según dicen ellos. Con un estilo rockero, ja-rockero, así. Bueno, fue un buen concierto, bastante entretenido. Bueno, como no sabemos mucho de ellos, os dejamos con la entrevista para que lo descubráis. Bueno, gente, un saludo a Metal Horns, somos Full Resistance, los que quedamos, somos cinco, pero bueno, somos tres ahora. Muy buenas a todos. Y nada, hemos venido desde Castellón, y aquí estamos, con la gente de Metal Horns para una entrevista. Buenas, ahora estamos con Full Resistance, ¿qué tal chicos? Muy bien. Un gran concierto. Gracias. Bien, no ha estado mal, no ha estado mal. Bueno, ¿cómo surgió la banda? Bueno, pues, a ver. ¿Qué tal van estos, que son más veteranos? Hace muchos años, el cantante y su hermano empezaron una banda de rock, no tenía ni forma, ni color. Y bueno, pues con los años fueron haciendo temas, fueron y hasta el 2007, digamos, que no tuvieron una formación sólida, que es cuando entramos aquí, el compañero y yo. Sí, pero bueno, aproximadamente desde el 2003, 2004. Sí, ellos empezaron en 2003. Más o menos. Luego nosotros entramos en 2007, más o menos, y luego iban con 12,5 años. Se marchó nuestro anterior batería, que era Miguel Ángel Jiménez, y desde entonces ahí está dando traca con nosotros. Vale, ¿qué influencias tenéis? Si queréis decir cada uno, la de la banda general. Las influencias son muy variadas, pero bueno, dentro del espectro metal y hard rock, podríamos encasillar nuestro estilo. Sí, cada cual tiene su estilo, uno es más rockero, otro más metalero. A ti te mola más la lavadora, la cera, el metalcore, el death metal y ese tipo de música más. Pero bueno, somos, en cierto modo somos un poco como, yo diría, unos degenerados, desgenerados. Degenerados, lo matizo, degenerados es que nos gustan todos los géneros. Sí, no tenemos un género tampoco que nos defina. Un género que nos defina, en concreto. ¿Qué planes futuros tiene ahora mismo la banda? Bueno, pues... ¿Cantar, alejaros? Bueno, por el momento estamos acabando la gira de presentación del disco, que llevamos ya cerca de un añito. De momento estamos un poco presentando todo el tema del último disco, como dice Alberto. Y la idea, de cara al futuro, pues es un poco entrar ya más en el circuito de festivales ya con más envergadura, festivales grandes. Y bueno, pues... La idea es estirar este disco, digamos, hasta la temporada de festivales de este año. Y la idea... Y bueno, ir componiendo también. Si no pasa nada, para navidades de este año que entraremos, nos gustaría sacar el quinto disco. ¿Qué tal ha ido la gira? ¿Cómo la lleváis? Pues bien, compaginando el tema curro y grupo, pues... Bien. Diremos que bien. Porque por desgracia no somos ninguno músico profesional. Todos tenemos nuestro curro. Tienes eletricistas, contables, de todo un poco. Bien, estamos compaginándolo dentro de lo que se puede, haciendo el máximo de fechas. Entonces, fechas que, a ser posible, fechas en las que haya un poquito de repercusión, con bandas, con un poquito más de nombre que nosotros. Y estar ahí apoyando un poco la escena nacional. Con Grandes Inc, estuvo muy bien, pero un palizón de kilómetros. Nos hicimos 2.600 kilómetros en cinco días. Muchas horas de furgoneta. Lo haces porque te gusta, no por dinero. Bueno, ¿cuál queréis? ¿La pregunta chorra o la seria primero? Pues pon la chorra, a mí me gusta. ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla? Tía, patatas con cebolla, sin cebolla. ¿Tortilla, patata con cebolla, sin cebolla? Con cebolla, con cebolla. Gracias. ¿Con cebolla? Más menos chica, más buena. ¿Tortilla, cebolla? ¿A qué sí? ¿Tortilla, cebolla? Pues... A mí me gusta todo. Si está recién hecha, a mí me gusta. Vale. Y fría también. Yo la prefiero sin cebolla, pero con un puntito de cebolla no me molesta. Tenemos como el de menor a mayor... La pregunta más seria de todas las que os hemos hecho. ¿Qué le diríais al público de Metal Homes para que os siguiera apoyar a vuestro proyecto, comprar a vuestro merchant? El estilo algo. Bueno. A ver, gente, si os gusta el metal, si os gusta la caña, os gusta pegar cabezazos, disfrutar del rock, disfrutar de la música heavy, bueno, todo un poquito en general, si os mola este rollo, venir a vernos. Haceros de full resistance, como decían Defcon 2. Venir a vernos, tío. Y comprar algo de merchant, si os gusta, ¿eh? Si no, no lo compráis. Y ya no solo con nosotros, sino con la música un poquito en general, hay que apoyar a los grupos a los que empiezan, a los que siguen, a los que empiezan más todavía. Y no sé, pensamos que merece la pena mantener este mundillo, ¿no? Esta gran familia, que somos el rock, el metal, estamos ahí todos mezclados. Si queréis caña, venid a vernos. Gracias, chicos. Gracias por la entrevista. A vosotros. Un placer veros en directo, un gran concierto. Muchas gracias. Bueno, que todo vaya genial y esperamos veros también pronto. Lo mismo digo. Volveremos. Muchas gracias. Saludos. Los segundos en tocar fueron Dúnedain. Fueron los cabezas de cartel. Nacionales. Y volvieron a dar un concierto lleno de energía, algún otro fallito al principio. Y bueno, por supuesto, tuvimos el honor de hacerle una entrevista a Toni, que fue tan majo de aceptar inmediatamente, en cuanto se lo dijimos. Sí, esperemos que después de la entrevista disfrutara de su hamburguesa. Estaba muy rica, por cierto. Hoy te quiero decir de tu hechico, es tan mi piel. Muchas gracias, amigos. Bueno, ahora tenemos aquí a Toni de Dúnedain. Algún día lo producirás bien. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal después del concierto? Pues bien, de puta madre. Ya que estás tú, ¿cómo surgió el grupo? Pues el grupo surgió hace 20 años, tranquilamente. Y bueno, pues nada, fue una ilusión mía. Bueno, en principio quería imitar a mis ídolos, un poco con la música y tal. Y pues empezamos siendo un grupo de garaje de versiones y tal. Y luego, pues bueno, pues al final fueron pasando los años y con el rollo del resurgir del metal nacional, pues de Saratoa, de Mago de Oz, todas estas bandas que salieron en aquella época, pues nosotros nos animamos bastante y quisimos seguir un poco la estela. Y entonces, pues bueno, pues empezamos a tomarlo un poco más en serio. Empecé a componer y ya está aquí. Bueno, hace poco sabéis ido a México. ¿Qué nos puede decir de la gira que habéis tenido por allí? Bueno, hemos ido a México. Gira como tal no ha sido. Ha sido nuestra primera toma de contacto con Latinoamérica, ¿no? Con Norteamérica, bueno, con Sudamérica, perdón. Norteamérica, Sudamérica, sí. Sí, llevábamos muchos años desde que aquí en España empezamos un poquito a despuntar, pues nos habían pedido mucho por allí y tal, y nos habían animado a ir. Algunos promotores se habían puesto en contacto con nosotros, pero tampoco era una propuesta seria. Y entonces, pues este año surgió una propuesta bastante seria y estuvimos por allí. Bueno, pues estuvimos haciendo un concierto en el Circo Volador el día 20 y fue alucinante. Para mí fue una sensación, el heavy metal se está viviendo allí ahora mismo como se vivía aquí hace, pues eso, 20 años. Una locura. Nosotros cuando aquí en España hacemos conciertos de 200, 300 personas, allí es que metimos casi 700 personas y además que era una locura. porque era un sentimiento por el metal español, es increíble. Y fue una experiencia muy gratificante. De hecho, hemos cerrado una gira para volver dentro de un año, pero ya para hacer 8 o 10 fechas por allí. ¿Qué planes futuros tiene la banda ahora mismo? Pues bueno, yo quería comerme una hamburguesa. Llevo esperando una hora, pero bueno. Aparte de eso, vamos a grabar disco nuevo. Empezaremos las preproducciones ahora en invierno, diciembre. Empezaremos a preparar las cosas para tener el disco en enero o febrero en la calle y giraremos por España todo lo que podamos. Y luego, pues en octubre, noviembre, nos vamos para Latinoamérica. Esperamos hacer México y Estados Unidos. Pero bueno, va a ser un disco... Pues el mejor. El mejor que vamos a hacer hasta la fecha. El último está bastante bien. Pues va a ser mejor, lo vamos a superar. Estamos trabajando en ello. Bueno, ya para acabar y que puedas comerte la hamburguesa... No, no, si me la tienen que hacer. Lo primero es evitarme la... Bueno, esta pregunta se la hacemos a bandas más pequeñas, pero como ya sois una banda de renombre, ¿qué le podéis decir al público de Metal Homes? Bueno, ¿qué le puedes decir? Para que apoye a las bandas nacionales. A las más pequeñas... Pues que apoyen a las bandas, pues sí, ¿qué voy a decir? Pues lo que les puedo decir es que si no apoyan a las bandas nacionales, el heavy metal se va a acabar. Y dentro de un tiempo cercano, más cercano que lejano, pues cuando quieran ir a un concierto no van a poder ir. Porque Iron Maiden pronto se van a morir. Metallica también. Easy, Easy, se están muriendo ya. Bueno, eso también decían de los Rollin y... Bueno, los Rollin se han cuidado mucho. Llevan 30 años con la gira de despedida. Y bueno, pues las bandas se hacen viejas y si no hay relevo, si no apoya a la gente a las bandas nuevas, pues no hay relevo y el estilo se muere, el género se muere. Y entonces tienen que apoyar, aunque sea por curiosidad, tienen que ir a ver a las bandas nuevas y apoyarles y comprar los discos, comprar las entradas y gastarse un poquito la pasta y alzar un poco los cuernos así en los conciertos. Genial. Y para acabar, una pregunta un poquillo así más seria, más importante. ¿La tortilla de patata con cebolla o sin cebolla? Con cebolla a tope, tío. Bien. Con cebolla, con tabasco y con todo, toda la puta mierda. A mí me encanta todo lo corrosivo. Me encanta. ¿Puedo ser con piña también? Si puede ser, también. Bueno, muchas gracias, que todo vaya bien. Un placer, chicos. Esperamos con ansias ese disco, a ver si de verdad es mejor. Confiamos. No tengas ni la menor duda. No la tengo. Te lo garantizo. Muchas gracias y que todo vaya bien. Un placer. Un placer, gracias a vosotros y viva el metal, cabrones. Y en el Ecuador del festival tocaron... X-Trueno. Ya lo conocéis, supongo. Ah. Aquí, en el canal, si sois seguidores de hace un año, ¿qué va? Incluso hace seis meses. Bueno, y volvió a otro gran concierto, muy animado. Fue genial. Alex, como siempre, mejorando. Es importante. Bueno, poco más que decir. Básicamente es un gran concierto con los que dan. Lo interesante de esto fue la entrevista que les hicimos. Con un juego, porque ya nos teníamos preguntas para ellos, así que... Y si queréis saber lo que significa la X de X-Trueno, mirad el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!